Música Pilar Rubio, 32 años, y Sergio Ramos 40, se casan, la propia pareja lo hizo público a través de sus perfiles de redes sociales junto a varias instantáneas del momento, he dicho que sí. Y sé 10, te quiero, para siempre, escribía la presentadora. En las imágenes se podía ver el look escogido por la presentadora para la ocasión, un vestido negro ajustado con escote bardot que dejaba al descubierto sus hombros y una ligera abertura en forma de V, el pecho, y que Pilar combinó con unas sandalias de tacón de color rosa. He dicho que sí, y sé 10, te quiero, para siempre, arroba Sergio Ramos, y love you, forever. Anillo corazón 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 una publicación compartida de Pilar Rubio, arroba Pilar Rubio barra baja oficial, el 17 de julio, 2018 a las 2 y 53. PDT La tienda online de ropa ASOS cuenta con un diseño muy similar entre sus vestidos, un vestido ajustado con abertura delantera y escote bardot de la marca Parisian. Se trata de una prenda de tejido elástico que la tienda comercializa en dos colores, negro y rojo, por un módico precio de 21 euros con 49 céntimos, aunque por el momento el diseño de ASOS encuentra agotado en color negro. La tienda online Miss Gaider también tiene una propuesta muy similar por tan solo 23 euros con 99 céntimos. Un vestido que podría ser perfecto para cualquier evento, celebración, o incluso para una noche de fiesta. Más información, Sergio Ramos pide matrimonio a Pilar Rubio, he dicho que sí. ¡Gracias!